Muy buenas tardes queridos amigos, queridas familias, un domingo más que iniciamos nuestro encuentro de catequesis de iniciación de adultos. En este día especial vamos a celebrar la entrega del Padre Nuestro, una fiesta para nuestras participantes interlocutoras y para todas las familias. Esta iniciativa de la Catequesis de Iniciación Cristiana de Adultos es la iniciativa del DAPAC, Departamento de la Pastoral Catequética de la Arquidiócesis de Asunción, con el apoyo de NPI y la Fundación Santa Librada. Le damos la bienvenida a nuestras interlocutoras María Emilia Rotella, Esperanza Benítez, la madrina de ambas, Olga Olmedo, nuestros integrantes del coro instrumentos de Dios, Patricia Gaete, Fabián Benítez y nuestro celebrante, el párroco de la Parroquia Santa Catalina de Siena de Fernando de la Mora Zona Sur, el Padre Miel Ángel Castro. Como les dije, hoy celebramos la entrega del Padre Nuestro y para ello vamos a ir a un video explicativo del mismo. La Catequesis de Iniciación Cristiana que venimos desarrollando por este medio es la que implementamos en la Parroquia Santa Catalina de Siena de Fernando de la Mora desde el 2017 y en las Parroquias de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción como también en la diócesis de San Lorenzo y Ciudad del Este. Esta inspiración catecumenal, es decir, que los encuentros de la catequesis están orientados a preparar al catecúmeno y participantes para iniciar su vida de cristiano. En este proceso también son incluidas las personas que aunque ya recibieron los sacramentos quieren conocer y vivir su fe en la iglesia. El directorio para la catequesis ha sido promulgado en marzo de este año y nos pide seguir este camino que ya hemos iniciado y por la cual vamos pasando y avanzando por etapas. Entre ellas podemos mencionar la celebración de la admisión del catecumenado, la entrega de los evangelios y lo que hoy veremos en pantalla, la celebración del Padre Nuestro, la cual cuenta de dos momentos importantes, la mesa de la palabra y la entrega de la oración del Padre Nuestro. En nuestros encuentros para adultos fortalecemos nuestra fe, ya que esta metodología está orientada a los adultos y si estos adultos reciben y acogen el anuncio, los niños y jóvenes aprenden de ellos. Es muy hermoso ver que los adultos van descubriendo la riqueza, el significado y valor de cada uno de los signos, ritos y celebraciones. En su momento hemos desarrollado de manera presencial, pero hoy en día a través de plataformas virtuales, llegando a la mayor cantidad de personas que en medio de esta pandemia son verdaderas semillas del reino de Dios. Los adultos iniciados forman parte de diferentes grupos y todo esto se hace posible mediante el apoyo de nuestro párroco. Pasemos ahora a la celebración del Padre Nuestro. Queridos hermanos y hermanas, nos reunimos como comunidad de catequesis en este domingo número 30 del tiempo durante el año para recibir la oración del Padre Nuestro, oración que el mismo Señor Jesús enseñó a sus discípulos y hoy nos enseña a nosotros para dirigirnos a nuestro Padre. Los invito a ponerse de pie y recibir al celebrante cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo y mi boca no cesará de alabarlo, mi alma se enorgullece en el Señor, bendeciré al Señor. Bendeciré al Señor, rueven que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo, dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión en el Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Realmente en esta celebración, en esta fiesta de familia, en donde haremos esta entrega del Padre nuestro, que es el resultado de esa relación íntima de Jesús con el Padre, y desde esa experiencia de intimidad de Jesús con el Padre, nace también el deseo de los discípulos para pedirle a Jesús que le enseñe. Jesús nos enseña con su vida y sus palabras, y nos enseñó que Dios es nuestro Padre, y a la vez, por medio de Jesús, somos hijos del Padre. Iniciamos esta celebración ubicándonos como criaturas de Dios, pedimos perdón de nuestros pecados. Perdón Señor, perdóname Señor, ante ti yo pequé, perdóname Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdóname nuestros pecados, y nos acompañe hasta la vida eterna. Amén, amén, amén. Oremos al Señor. Dios Padre, que quisiste salvarnos y mostrarnos el camino de la salvación por medio de tu Hijo Jesús, al enseñarnos esta oración, te pedimos Señor que como hijos e hijas vivamos desde esa condición para crear y fortalecer nuestras familias desde esa experiencia de hijos y de hijas. Por el mismo Jesús, tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del Éxodo Así dice el Señor Si no, ¿Sobre qué va a costar? Y si Él me pide ayuda, en su ayuda iré, porque yo sé tener compasión. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo te amo, Señor, tú eres mi libertador. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcaza, mi libertador. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Yo te amo, Señor, tú eres mi libertador. Invoco al Señor en mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Me sacó a un lugar espacioso, me libró porque me ama. Yo te amo, Señor, tú eres mi libertador. Tú salvas al pueblo afligido y humillas los ojos soberbios. Señor, tú eres mi lámpara. Dios mío, tú alumbras mis tinieblas. Yo te amo, Señor, tú eres mi libertador. Viva el Señor, bendita sea mi roca. Sea ensalzado mi Dios y salvador. Tú diste gran victoria a tu rey. Tuviste misericordia de tu ungido. Yo te amo, Señor, tú eres mi libertador. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos. Ustedes saben cómo nos comportamos entre ustedes, buscando su propio bien. Ustedes, por su parte, siguieron nuestro ejemplo y el ejemplo del Señor. Pues entre tantas tribulaciones, acogieron la palabra con ese gozo que viene del Espíritu Santo. Y esto en tal medida que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en las regiones de Macedonia y Acaya. Partiendo de ustedes, la palabra del Señor se ha extendido, no solo por Macedonia y Acaya, sino por todas partes. Y se sabe de la fe que ustedes tienen en Dios, de manera que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Al contrario, ellos mismos hablan de la visita que les hicimos a ustedes, de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo abandonaron los ídolos También cuentan como ustedes están esperando que vuelva del cielo el Hijo de Dios, a quien el Padre resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, que nos va a salvar del terrible castigo que viene. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya El Señor esté con ustedes Y con todo espíritu Lectura del Evangelio de Jesucristo según San Mateo Gloria a ti, Señor Jesús En aquel tiempo se reunieron los fariseos al saber que Jesús había hecho callar a los saduceos Y uno, que era maestro de la ley, para atenderle una trampa, le preguntó Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente Este es el más importante y el primero de los mandamientos Y el segundo es parecido a este Ama a tu prójimo como a ti mismo Estos dos mandamientos son la base de toda la ley y también de los profetas Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos y hermanas, queridas familias Y esta palabra de Dios que es uno de los pilares de la iniciación de la vida cristiana Que celebramos en este día domingo Jesús nos enseña en este mandamiento en donde se resume Todo, toda la vida y todo el proyecto del Padre El amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo Y eso mismo es lo que se prolonga y se hace realidad desde esa relación de hijos con el Padre Porque esa es la experiencia más íntima que Jesús les muestra a sus discípulos Y que Jesús les atrae a ellos a que los discípulos también le pida a Él que les enseñe esa oración Por eso la catequesis quiere poner ese instrumento Hacer vida ese instrumento desde nuestras familias Para que podamos hacer vida este mandamiento Desde la experiencia del amor a Dios y el amor entre nosotros O sea que no basta solo decir que amamos a Dios Que tememos a Dios pero no amamos al hermano No escuchamos al hermano No atendemos al hermano No le cuidamos al hermano No nace la solidaridad hacia nuestros hermanos Entonces por eso Jesús va a resumir en este mandato del amor Resume toda la ley y los profetas Y eso es lo que en nuestra familia nuestros hijos tienen que entender Vivir desde ese encuentro en la familia con papá y mamá Con los tíos, con los hermanos mayores Los niños tienen que aprender esa relación de hijos con el Padre Y eso es lo que pretendemos en la catequesis Y eso es lo que la catequesis de la iniciación cristiana Nos propone por este medio Entonces hoy eso es lo que queremos resaltar Y bendecir al Señor con todas nuestras familias Nos disponemos entonces a vivir ese momento Y vamos a presentarle al Señor nuestras peticiones A cada oración respondemos Padre venga a tu reino Padre venga a tu reino Oremos hermanos al Señor por cada una de las interlocutoras Para que las bendiga abundantemente en todo su caminar Especialmente hoy que reciben la oración del Padre nuestro Oremos al Señor Padre venga a tu reino Padre bueno que nos reúnes como iglesia Familia de Dios Te pedimos que nos ayudes a ser conscientes de que todos somos hermanos Oremos al Señor Padre venga a tu reino Te pedimos por todas las familias que pasan dificultades en esta pandemia Especialmente aquellas que no tienen el sustento diario Oremos al Señor Padre venga a tu reino Te pedimos Padre que nos liberes de todo mal Del desamor, de la injusticia, de todos los males Que nos impiden vivir en el amor y estar alegres Oremos al Señor Padre venga a tu reino Y las familias que sufren Las familias que están en situaciones de necesidades extremas Que de verdad nuestra oración siempre les bendiga, les anime y devuelva el sentido de la vida Padre escucha nuestras oraciones que confiadamente ponemos en tus manos Por Jesucristo nuestro Señor Amén En este momento presentamos la bandeja con los pergaminos del Padre nuestro El ministro hará la bendición pertinente Bendito seas Señor, fuente y origen de toda bendición Que te complaces en la piedad sincera de tus fieles Te pedimos que bendigas estos pergaminos que contienen la oración del Padre nuestro Para que quienes llevan este signo de fe y piedad Se esfuercen por transformarse día a día En la imagen de tu Hijo Jesucristo Él que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Queridas participantes, queridas madrinas Antes de que reciban la oración del Padre nuestro Damos gracias a Dios Padre Porque también a nosotros hoy Jesús nos enseña a orar Como lo hizo con sus apóstoles Desde ahora en adelante procuraremos como familia No olvidar esta oración y rezarla todos los días Quieren, señoras y madrinas Rezar cada día esta oración que Jesús nos ha dejado Sí, queremos En este momento cada interlocutora recibirá de manos del sacerdote Adelante, Esperanza Recibe la oración del Padre Señor, enséñame a orar Adelante, María Emilia Recibe la oración del Padre Señor, enséñanos a orar El sacerdote Nos ayuda A rezar el Padre Nuestro con el coro Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Venga tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo El pan Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras deudas Así Como nosotros Perdonamos A nuestros deudores Y no nos dejes Caer en tentación Mas líbranos del mal Líbranos del mal Oremos por nuestras elegidas Para que nuestro Dios y Señor Abra sus corazones Al amor y ternura divino Y al recibir o renovar el perdón de los pecados Por el bautismo de regeneración Se incorporen a Jesucristo Nuestro Señor Dios Todopoderoso y Eterno Que siempre fecundas a tu iglesia Con nuevos hijos Aumenta la fe Y el conocimiento espiritual De nuestras elegidas Para que renacidas En la fuente bautismal Sean agregadas A tu hijo de adopción Y a quienes han sido Ya sumergidos En las aguas de la salvación Concédele renovar su fe Y su confianza Para que puedan orar Como hijos tuyos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Queridos hermanos y hermanas Y al finalizar nuestra celebración Nos vamos con un corazón alegre Por sabernos Muy amados Por nuestro Padre Que está en los cielos El Señor está con ustedes Y con tu Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Descienda sobre cada uno El que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Vamos en la paz del Señor Demos gracias Muchas gracias Toma mi vida nueva Antes de que la espera Desgaste años en mí Estoy dispuesto a lo que quieras No importa lo que sea Tú llámame a servir Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten Mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde todo sea triste Simplemente Por no saber de ti Muy buenas tardes Queridos jóvenes Queridas familias Hoy nuevamente nos encontramos En un encuentro más De la Catequesis De Iniciación Cristiana Para Jóvenes Me llamo Miriam Celeste Torres Soy catequista De la Parroquia Virgen María Reina Hoy queremos compartir Nuevamente contigo Con tu familia Con tus amigos Todos los que están mirando Ahí a través de las pantallas Que están en sus casas Compartiendo con nosotros Un encuentro más Para ello me acompaña La Catequista Mirna Jiménez ¿Qué tal Mirna? ¿Cómo estás? Bienvenida Muy buenas tardes Celeste Agradecida por estar En un encuentro más Especialmente porque Vamos a tratar De un encuentro Con los jóvenes Y espero que disfruten Este encuentro El día de hoy Así mismo es El tema es muy interesante Muy importante Entonces Tenemos muchas cosas Que enseñarles hoy También nos acompañan Nuestras interlocutoras Del día de hoy Está nuevamente con nosotras Hoy está Bienvenida Sasha Escurra ¿Cómo estás? Muy bien Agradecida De estar aquí nuevamente Gracias por decir Sí a este encuentro Nuevamente También está con nosotros Nuestra siguiente interlocutora Ella es Lisette Mendoza Buenas tardes Lisette ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Muchas gracias Por la invitación Estoy muy contenta De estar aquí Qué suerte Me alegro De que nos acompañes Nuevamente Queremos nosotros Agradecer esta iniciativa Del Departamento De Pastoral Catequética Del Arquidiócesis De Asunción DAPAD Del Canal de Noticias NPI Y el apoyo De la Fundación Santa Librada Que nos permite Estar hoy nuevamente Aquí En este encuentro Más de la Catequesis Y sin más preámbulos Mirna Puedes contarnos Cómo se llama Nuestro encuentro De hoy Y también El anuncio Que traemos Para todos los jóvenes Sí El encuentro De hoy Que vamos a tocar Se titula Jesús nos enseña A vivir como hermanos ¿Cuál es el anuncio Referente al encuentro? Jesucristo nos enseña A vivir la hermandad De los hijos de Dios Creando condiciones De vida digna Para todos Cuidando y compartiendo Solidariamente Los bienes De la creación Así colaboramos Con la vida nueva Del reino En medio del mundo Te invito a vos Que estás mirando El programa Si tienes alguna Pregunta Sobre el tema Que vamos a tocar Puedes enviarnos Al número Que va apareciendo En pantalla Al 0972 299 447 A ver Contanos vos Celeste Que tenemos ahora En nuestro altar Sí Hoy le tenemos Con nosotros En el altar Nos acompaña La Virgen María En la advocación De la Virgen de Fátima También tenemos La Sagrada Escritura La Palabra de Dios Y le invitamos A todos Nuestros televidentes A que puedan leerle Cada día Un versículo De la Palabra de Dios También está El Sirio Encendido Que representa A Cristo vivo Presente entre nosotros Y para iniciar Nuestro encuentro Vamos a realizar Esta oración Del Salmo 133 Y para ello Nos ponemos En actitud de oración Y nos santiguamos En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Qué bueno Y agradable Es que los hermanos Vivan unidos Es como un guento Perfumado Derramado En la cabeza Que baja Por la barba De Aarón Hasta el borde De su ornamento Es como Rocío Del Hermón Que destila Por las colinas De Sion Allí envía Al Señor La bendición La vida Para siempre Amén En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén A ver Mirna Si hoy podemos En estos momentos Nos podés decir Un poquitito Cómo se llama Nuestro encuentro anterior También compartir Algo con nuestras Interlocutoras Que hoy nos están Acompañando Vamos a ver Si estuvieron atentas Sobre lo que fue Nuestro encuentro anterior El tema que se tocó Jesús nos invita A nacer A la vida Del reino Preguntamos un poco A Lizeth Si pudieron leer Nuevamente Lo que fue En la semana El evangelio Que se había tocado El encuentro anterior Si pudimos leer El diálogo Se trataba Del diálogo De Jesús Con Nicodemo Que Nicodemo Era uno de los fariseos Más notables De los Entre los judíos Y También le dice Le hace una pregunta Nicodemo Jesús Y le dice Que Maestro Sabemos Que vienes de Dios Y haces Señales Mildesgrosas Al no ser Que Dios Este con Él Y Jesús Ahí le responde En verdad Te digo Que nadie Puede ver El reino De Dios Si nace De nuevo Puedo Puedo Desde arriba Entonces me equivoqué Entonces estuvo Atenta Referente Al encuentro Anterior Maneja La información De lo que fue Nuestro evangelio Celeste Si se nota Que estuvo Leyendo La lectura Y que le dice Jesús En verdad Te digo Que uno no puede Ser cristiano Si es que no Nace de nuevo Por medio Del Espíritu Santo Así es Vamos a preguntarle Un poco También a Sasha Si es que estuvo Haciendo La lectura Sobre el evangelio Durante esta semana Si pude leer Nuevamente Lo que me quedó Fue de que Dios no envió A su hijo Al mundo Para condenarlo Sino para salvarlo Por medio de él Que lindo Que lindos mensajes Entonces rescataron Ellos sobre el evangelio Del tema anterior Ahora vamos a preguntar Que lema escogieron Para su vida Para expresarse Como quieren vivir Como hijos de Dios Comentanos un poco Lisette El lema fue Que el amor de Dios Es amar al prójimo Como a ti mismo Y vos Sasha Ser humilde Nace del corazón Es un buen interior Es una actitud Es un modo de pensar Y sentir Es mirar Cada cosa Con sencillez Que lindos son Los lemas Que vamos tocando Y que ellos mismos Eligieron Prácticamente Se van uniendo Al tema Donde nosotros Vamos a ir A profundizar ¿Verdad? Tiene un ligamento Con lo que es El tema de hoy Y está muy lindo Sus lemas Pero también Nosotros le vamos A comprometer A ellas Para que realmente Puedan cumplir Aplicar el lema Que estaban ellos Que ellas mismos Crearon para su vida ¿Verdad? Así mismo Entonces ahora Vamos a mirar Un poco más La vida Que Jesús Prácticamente Nos invita A mirarla Fraternidad ¿Qué significa Para vos La fraternidad Celeste? Y para mí La fraternidad Es un todo Es ser Solidario Con la otra persona Porque nosotros En cada momento Alegre de nuestras vidas Siempre compartimos Con los demás Ya sea Un logro del estudio El nacimiento De nuestros hijos Puede ser La celebración De un matrimonio Entonces Vivimos la fraternidad Porque nuestros amigos Y vecinos Se unen A nuestra alegría Compartimos todo Entonces La fraternidad Es un todo Que lo vivimos Prácticamente En comunidad Así mismo Entonces Vamos a preguntarle Un poco acá A las invitadas ¿En qué consiste La fraternidad Para vos Sasha? Consiste En un lazo De unión Entre los hombres Basada en el respeto A la dignidad De las personas Humanas ¿Y para vos Lizeth? Para mí Consiste En ser solidarios Con el prójimo Entonces Ser Lo que Es la fraternidad Vendría a ser Ser Hermanos Claro Implica vivir Fraternalmente Entre sí ¿Verdad? Claro La fraternidad Es hermandad Es vivir Compartir Unidos Un logro Puede ser una tristeza También ¿Por qué no? Porque muchas veces También Dentro de nuestras vidas O en nuestras Vidas cotidianas En nuestra familia Pasamos necesidades Como este tiempo De pandemia Por ejemplo Se vivió Que jamás pensamos Que íbamos a vivir Esto que estamos viviendo Hoy día ¿Verdad? Así es Entonces Se notó Mucha fraternidad En este tiempo Que estamos viviendo Hoy día Cosa que no veíamos Entonces Quiere decir Que sigue Despierto Esa fraternidad Y bueno Y bueno Ahora entonces Compartimos Este video También De un joven De la comunidad Que nos habla Sobre la fraternidad La fraternidad Consiste En la confianza Que tenemos Por un grupo De personas Compañeros O similar Para poder Compartir Ciertos objetivos Tener esa confianza De compartir Ciertos problemas Que tenemos Y cosas así Bueno yo creo Que vivir en fraternidad Significa ser empático Y entenderle también A la otra persona O a un cierto grupo De personas Ser Tener ese espíritu De hermanos Y ayudarle A pesar de todas Las cosas Y yo no le conozco Igual Que Tratar de ver A todas las personas Como si fueran Hermanos O hermanas Para nosotros Y ayudarle No sé Si de repente Esa persona No entiende algo O no conoce algo Yo podría estar Totalmente dispuesta A ayudar Y hacerle entender Algo que de repente No sabe Para mí La fraternidad Es En otras palabras Vivir en comunidad O haciendo comunidad Con las otras personas Viviendo como hermanos Aceptándole al otro Con sus diferencias Con sus errores Con sus aciertos Aceptándole Y respetándole Al otro O a un grupo De personas Y de esa manera Siempre salir adelante Es para mí Eso La fraternidad Que lindo Hasta los jóvenes De nuestra comunidad Van entendiendo Lo que es La fraternidad Celeste Sí mismo Estuvieron compartiendo Pero ahora Queremos compartir Saber más Sobre Cómo vivimos Ahora vamos a ver Cómo vivimos La fraternidad Los católicos A ver Comentanos un poco O Sasha A mi parecer Vivimos de manera Solidaria En estos tiempos Se vivió la solidaridad Con los demás Y no importó Si era católico O de una religión No creyente ¿Y para vos Lizeth? Y para mí Como dijo Sasha Estamos en tiempo De solidaridad Ya que hay Varias comunidades Que se están Preparando Como las ollas Populares Entrega de víveres A los prójimos Entonces Así como vos Habías comentado Celeste Durante esta pandemia Se vivió realmente Lo que es la fraternidad Entre todos Así mismo ¿Qué te parece Si nos iluminamos Con la palabra de Dios Para poder continuar Nosotros Con lo que es Decir realmente Que es la fraternidad ¿Verdad? Antes de irnos A lo que sería La lectura ¿Te parece Si vemos Este testimonio De un joven De la comunidad Vamos al video En la religión católica Nosotros vivimos De una manera especial La fraternidad Siempre buscamos Ayudar a nuestro prójimo A nuestro hermano Nunca le dejamos Sola a nadie Y eso Vivir en la fraternidad En la religión católica Para nosotros No abandonar A nuestro hermano Confiar En los problemas Y cosas así Bueno Con esta pregunta Yo creo que Nosotros los católicos Ahora tratamos De vivir La fraternidad Teniendo ese modelo A seguir De las primeras Comunidades cristianas Tratando de Ayudarle al otro Siempre cuando necesita Respetando Valorando Que el otro Es de repente Diferente Aunque sea difícil Tratar de siempre Vivir en comunidad Porque cada uno Tenemos nuestros problemas Nuestras preocupaciones Nuestras actividades Miles de cosas En la cabeza Pero igual Siempre estar Al servicio Del otro Yo creo que Esa es la fraternidad Dentro de lo que Tiene que vivir Un católico Y teniendo siempre Ese modelo De las primeras Comunidades cristianas En la que ellos Vendían todas sus cosas Trataban de mantener Todo en común Para que a nadie Le falte nada Y se pueda vivir Dignamente Entonces nosotros Tenemos esa Esa forma de vivir Ese modelo De las primeras Comunidades cristianas En la que nosotros Tenemos que ir aprendiendo De a poquito Pero vivir En comunidad En fraternidad Con las personas Y con Dios En estos momentos Entonces Mirna Vamos a iluminarnos Con la palabra De Dios Y le vamos a pedir A todos nuestros Teleauditos Ahí los que están Detrás de las cámaras Que puedan Entonces Buscar un poquitito El libro En la Biblia Del libro De los Hechos De los Apóstoles Capítulo 4 Versículos 32 Al 37 Ya llegó Ya llegó El Espíritu Santo Ya llegó Ya llegó Ya llegó El Espíritu Santo Ya llegó Lo siento en las manos Lo siento en los pies Lo siento en el alma En todo mi ser Lo siento en las manos Lo siento en los pies Lo siento en el alma En todo mi ser Aquel que caminó Sobre las aguas Aquel que caminó Sobre las aguas Está aquí Está a mi lado Está aquí Está a mi lado Y me quema Y me quema Y me quema Como un rayo Cayendo sobre mí Como un rayo Cayendo sobre mí Y me quema 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 Lectura del libro De los Hechos De los Apóstoles En el grupo Tenían bienes Bienes o casas A disposición de los Apóstoles A disposición de los Apóstoles Palabra de Dios Ahora nos vamos a un pequeño corte Y luego regresamos Para compartir la Lectio Divina Regresamos nuevamente del corte Vamos a compartir con ustedes Sobre la Lectio Divina Y tenemos algunas preguntas Para ustedes que están ahí En su casa Viendo el programa También pueden enviarnos La respuesta Al número que va apareciendo En pantalla Al 0972-299-445 Vamos con las preguntas A ver Sasha ¿Cómo vivían Las primeras comunidades cristianas? Vivían en armonía Y compartían los bienes De acuerdo a cada necesidad Así es Y Lisette ¿Qué los animaba A vivir de esa manera? El amor de Dios Y el estilo de vida Perfecto Y Sasha ¿Qué uso se daba A los bienes Cuando se vive La fraternidad? El uso que se le da Era venderlos Y compartirlos entre ellos Qué lindos eran los momentos Que se vivían En ese tiempo celeste ¿Verdad? Claro Y es lo que nos invita Hoy Jesús nuevamente A llegar A las primeras comunidades Porque las primeras comunidades Se apoyaban Vivían fraternalmente Realmente vivían En hermandad Porque todo compartían Compartían Vendían sus bienes Le entregaban A Pedro Y Pedro Era el que administraba Todo De acuerdo De acuerdo a la necesidad De cada uno En la actualidad No decimos Que vamos a vender Todos nuestros bienes Y le vamos a dar Sino que es Compartir con los demás Con los que necesitan Podemos compartir El talento Si un joven Por ejemplo Sabe de matemáticas Le comparte su talento Al otro compañero Porque le puede enseñar Entonces Es una forma De estar fraternalmente Y ponerse también En el zapato De ese joven Que no está pudiendo aprender Y le ayudamos De esa forma Entonces Soy fraterno Con mi compañero Sí ¿Y qué tenemos ahora? ¿Qué nos anuncia La iglesia Celeste? La iglesia Nos anuncia Jesús En su predicación Mandó claramente A los hijos de Dios Que se trataran Como hermanos Pidió en su oración Que todos sus discípulos Fuesen uno Más todavía Se ofreció Hasta la muerte Por todos Como redentor De todos Nadie tiene Mayor amor Que este De dar Uno La vida Por sus amigos Y ordenó A los apóstoles Predicar A todas las gentes La buena nueva Para que la humanidad Se hiciera Familia de Dios En la que La plenitud De la ley Sea el amor Gaudium Spes 32 Referente a lo que la iglesia Nos anuncia Entonces vamos a ver Un poco Esas cinco Actitudes Que la comunidad Cristiana Debe desarrollar Para ser testimonio De amor Al mundo Y a la vivencia Del reino De Dios Comenta Comenta un poco ¿Cuál podría ser Estas cinco Actitudes? Las actitudes Que deben desarrollar Son la humildad La comunidad Orante La honestidad Hacia las personas El respeto También Y las buenas acciones A la persona Que está llegando Necesitada Y también La escucha Porque hoy día No sabemos Escuchar Mirna Así es Le avasallamos A las personas Con lo que nosotros Tenemos Y no le escuchamos Su situación En que está viviendo Esa persona Entra allá Criticamos Así mismo Entonces ¿Quién va a querer Venir entonces? ¿Verdad? Entonces Hay que saber Acoger al prójimo Y escucharle también Así mismo Entonces vamos a hacer Un poco Algunas preguntas Para nuestras invitadas También Y para vos Que estás ahí En casa También va Estas preguntas ¿Qué implica Para nosotros Asumir estas actitudes Hacia? Implica ser responsables Con lo demás Y dentro de la comunidad Y para vos Lisset ¿Cuál de ellas Te gustaría asumir Personalmente Para vivir La fraternidad? Para mí Eligiría la humildad Porque es muy importante Para mí Ante los ojos De Dios Y es una forma De lo que Que Jesús Nos enseñó Cuando vino A la tierra Así mismo Imagínate Que Jesús Cuando vino Ya a la tierra Ya había Practicado La humildad Porque siendo Hijo de Dios Podía haber Tener muchas cosas Hasta no nacer En un pesebre No más Claro Tenía una condición Divina Real De realeza Inclusive Inclusive Y él eligió Esa condición Humilde Para realzar La dignidad Humana Entonces Nos están enseñando A ser humildes De corazón Sinceramente Así es Y sería bueno Que todos pongamos En práctica Lo que serían Estas cinco actitudes Porque sería bueno Vivirla realmente Y no solamente Pronunciarla Sino ponerla En práctica Así mismo Porque la práctica Hace al maestro Dice Porque las palabras Se las lleva el viento Pero que quedan Las acciones Si yo soy una Tengo una comunidad Que acoge a las personas ¿Cuántas personas Tendríamos en la iglesia Mirna? Porque es lo importante Acoger Y escuchar Por sobre todas las cosas Así es ¿Qué tenemos ahora? Y como todo encuentro Nos lleva a tener Un compromiso Y hoy le vamos a comprometer A nuestras interlocutoras Que están presentes aquí También a toda la teleaudiencia A los jóvenes Especialmente Que puedan Realizar este compromiso Que le vamos a dar Nosotros hoy Y para empezar Le vamos a decir A Sasha ¿Qué actitud Sasha Vas a vivir Esta semana Con la comunidad Cristiana? Esta semana Voy a vivir La actitud Del servicio Del servicio Qué lindo Servirle a los demás Y vos Lissette Mi compromiso En poner en práctica Es la humildad Que es muy importante En la vida cotidiana Claro Ser humildes Sencillos de corazón Porque muchas veces Como jóvenes Queremos mostrar Una faceta nuestra Que no es real A veces no queremos Mostrar dónde vivimos Qué somos Quiénes somos Entonces vendemos A lo que no somos Mierda Entonces la humildad Y ser sencillos De corazón Así es Y Sasha ¿Qué actitud Le vas a pedir a Jesús En la Eucaristía Para desarrollarla En tu vida? Voy a pedirle a Jesús En la Eucaristía La actitud De la humildad Y honestidad Muy bien Y vos Lissette Más paciencia Y perseverancia Ante en todo También una actitud Que hace tiempo Perdimos Es la paciencia Ya no somos pacientes Hoy día ¿Verdad? Mira, entonces Sería bueno Un poco Entonces Desarrollar La paciencia También Y a ver un poco Sasha ¿Qué actitud Quieres pedirle A Jesús En la Eucaristía Para vivir En tu familia Con tus amigos Y en tu estudio? La actitud Del respeto Las buenas acciones Y de la solidaridad Muy bien ¿Y vos Lissette? El diálogo Que es muy importante En la familia Y en la vida Muy bien Diálogo Algo que Claro Que no se estaba viviendo Más en la familia ¿Y qué es lo que hizo? Esta pandemia Nos trae muchas enseñanzas También Hay que ver El lado positivo Claro De esta pandemia También ¿Verdad? Porque Estando todos en casa Volvimos a tener Esa conversación En familia Podemos volver Recordar Viejos tiempos ¿Por qué? Porque hubo otra vez Ese diálogo Que es tan importante Vivirlo Claro Así mismo El diálogo Es la base fundamental De todo Y también Hace que Que sepas escuchar Y también Responderle A la otra persona Así es Es la base De todo Bueno ¿Qué te parece Mirna? Que todo encuentro Llega a su final Antes de despedirnos Queremos Nuevamente Realizar Nuestra pequeña Oración Agradecerle Al Departamento De Pastoral Catequética Adapad También Al canal De noticias NPI Al apoyo De la Fundación Santa Librada Por permitirnos Este espacio Y poder llegar A los hogares De todos ustedes Y queremos Despedirnos Con esta oración Y luego Con un canto Amar Es entregarse Amar Es entregarse Olvidándose De sí Buscando Lo que al otro Puede hacer feliz Qué lindo Es vivir Para amar Qué grande Es tener Para dar Dar alegría Felicidad Darse uno mismo Eso es amar Si amas Como a ti mismo Y te entregas A los demás Verás Que no hay egoísmo Que no puedas superar Nos encontramos En el siguiente programa Y nos despedimos Con este canto El amor de Dios Es maravilloso El amor de Dios Es maravilloso El amor de Dios Es maravilloso Grande es el amor de Dios